Desde que el teatro se inauguró, venimos haciendo todos los años la gala del 25 de mayo y en esta oportunidad, el 24 de la noche, 22.30, va a dar inicio. Vamos a poner en escena una obra que tiene la coreografía y la dirección de Frico y que ya fue estrenada previamente en enero en la noche de San Juan en Cosquín. Él va a dar un poco más de detalles. Y la particularidad que va a tener este año son varias, ¿no? Cada año lo que busca el teatro es sorprender a las audiencias y que también esta propuesta artística, este hecho artístico que se va a dar signifique también un desafío artístico y técnico para el teatro y para todas aquellas personas involucradas de lo artístico, de lo técnico y demás. Tenemos un despliegue de músicos, de bailarines, de cantantes, de actores que van a estar participando, así como de todo un equipo que va a estar colaborando para que este espectáculo sea mágico. Así que desde ahí, bueno, 100% local, tenemos más de 80 personas sobre escena, entre músicos, bailarines, si yo no estoy más o menos en los números, un poquito menos probablemente. Entre toda la gente que está... Sí, más o menos ese es un número importante. Y siempre comentamos que, bueno, uno ve o el público suele acceder al espectáculo y está viendo lo que sucede sobre el escenario, como un ice donde ve la punta. Pero debajo de eso hay un trabajo mancomunado del teatro, los artistas, los equipos creativos que se han conformado para que sea un momento único y un momento especial. Dos noches, ¿no? El 24 y el 25 también. Hacemos 24, 22, 30 y el 25 a las 19 horas. Estudio todo con invitaciones que hemos estado entregando en el día de ayer y que están para ambos días, ya estamos agotados. Agotados, sí, la gente se las llevó, sí. Sí, estamos agotados, como usualmente pasa. Por eso es que se agregó una segunda función ya en el año 2017. Dijimos, bueno, vamos a agregar una segunda función para dar la posibilidad de que más personas puedan acceder a esta gala. Y en este año tenemos la particularidad de que vamos a cerrar el evento con las estrofas del Dino Nacional Argentino interpretado con Lengua de Señas. Y ahí nos va a acompañar el coro de Lengua de Señas de la Escuela Bilingüe de Educación Especial, junto con la Asociación de Sordos y también con un equipo, personas del Teatro del Bicentenario que han preparado y han aprendido este himno en Lengua de Señas. Va a ser la primera vez, ¿no? Va a ser la primera vez que nosotros en el teatro vamos a interpretar el himno con Lengua de Señas. Hemos hecho actividades de funciones accesibles el año pasado, como lo deben recordar, con El hombre que perdió su sombra, con una obra especialmente para personas con discapacidad visual y auditiva. Pero sí, esta es la primera vez que vamos a trabajar el himno nacional argentino y que verdaderamente son momentos en donde uno siente que el corazón se vibra en cada una de las estrofas. Y en esta oportunidad, bueno, este coro con intérprete de Lengua de Señas que, como digo, es un coro integrado entre personas que tienen discapacidad auditiva, hipacúsicos y personas que han aprendido este himno para poderlo interpretar y que son parte del equipo del teatro.